Y así es A ver niñas ya les caché en fragante Como que comando? No nos hicimos así Si no estás formando A ver si es un amigo Para que vean que por Por un cigarrito igual hubieran ganado Aaaaah Bueno, a ver, chicas, ya están aquí, ya estamos de la universidad religiosa de Nueva León, ¿de dónde? ¿De dónde es la universidad? ¿Qué significa la sigla? Universidad Regional del Norte. Ah, ya está. Ahí está, vayó cerca. Cerca, cerca. A ver, ¿cómo les pareció todo este evento? Pues muy padre. Lo único fue es que a la noche nos sacaron del hotel. A las 12 de la noche nos sacaron del hotel. ¿Y eso por qué, según? Porque según ellos ya la habitación la teníamos que entregar, porque a veces eran sus órdenes y nosotros yendo a la final nos desalojan a medianoche y no nos querían dar habitaciones. ¿Y cómo resolvieron el problema? Pues ahí se arreglaron con los dueños el Hotel Dorado. ¿El Hotel Dorado en Huartepec? Así es, sí. Ah, bueno, para no ir y no recomendarlo. Sí, no, no lo recomiendas. Pero estuvieron muy fuertes, la verdad, en todo su recorrido por todo el torneo. Sí, gracias a Dios fue muy bien. ¿Y eso fue de única derrota? Sí, fue de única derrota. O más bien dicho, fue la única vez que no ganaron. La única vez que no ganaron. Nos quedaron muy contentos con la medalla de plata. Pero la verdad, con el papel que hicieron, pues, es de... ¿cómo se puede decir? Que es muy digno todo su esfuerzo que hicieron. ¿Le dedican mucho tiempo o es poco tiempo lo que se le dedica? Dos horas diarias. ¿Dos horas diarias? Todos los días, dos horas diarias. Casi todo el año. ¿Y no paran? No. ¿Ni parir a las super parties? No. De repente. Allá donde todos están, ¿hay muy buenas parties o no hay buenas parties? ¿Por qué? ¿Cómo lo comentarían? Sí, buenas parties. Sí, buenas parties. ¿Ya han ido aquí a alguna party? No, ahora en la noche. Pues sí, hay que celebrar. Ay, a festejar. Pues aquí hay muchos de los chavos que se reúnen en el bebedero. En Guantanamera, para los farceros, en el Samaná. Pero la mayoría en el bebedero, ¿eh? Oye, ¿en Huastepec? ¿Qué hay? En Huastepec, yo no conozco, yo no soy de allá. Pero pues está el baniario y antro de mala muerte. Ah, bueno. Bueno, pues felicidades, ¿eh? Y espero que festejen al rato y ya a ver si por ahí me las copo ahí en Fragante. Ah, gracias. Ok. Bye, pues saludos, hermano, saludos a todos los de Morelos, porque imagino que deben tener ya muchos pan. Saludos a todos los de Morelos, gracias. Saludos, gracias. Saludos.